Entonces, voy a comenzar. Me gustaría, bueno, primero me presento. Mi nombre es Gesualdo Bertelotti. Soy el fundador y CEO de Kimbil. Antes de empezar me gustaría... Ah, bueno, ¿quiénes estuvieron ayer en la charla de Graf? Con David Castejón. Ok, bien. Algunos me conocen como el YouTuber de ayer. Vamos a... Entonces, antes de empezar me gustaría agradecerle a Mayor Arquitectos por realmente, por extenderme la invitación, por este espacio. Y a los chicos de Graf 3D. Gracias Diego, Pablo. En especial también a Gustavo por confiar en mí, en Kimbil y en tener la capacidad de ver el futuro. Y a todos ustedes realmente por venir y acercarse en esta hora. Sé que es el final del día, de un día de semana. Así que muchas, muchas gracias. Dicen que para activar el cuerpo necesitamos aplaudir y movernos un poco. Así que le vamos a pedir un aplauso realmente a todos nosotros. Bueno, contarles un poquito también, aprovecho de mi historia. Yo soy, como las chicas de IAPI, un especialista en aplicaciones móviles, en tecnología. Vengo de desarrollar soluciones para grandes clientes. Tuve la suerte de poder trabajar con cuentas como Disney para el Reino Unido, para Estados Unidos, para Fox Latinoamérica. Y con ellos desarrollamos plataformas que tienen que ver con todo lo que es proyectos como si fuese la arquitectura de alta escalabilidad, que soporten millones de usuarios concurrentes y de alta disponibilidad. O sea, perdón, de alta disponibilidad y alta escalabilidad, donde buscábamos justamente que los proyectos puedan expandirse internacionalmente. Quiero contarles también que, bueno, fui protagonista, no me siento una persona muy grande, pero sí fui protagonista de todas las transformaciones digitales de las últimas décadas. Por ejemplo, cuando era chico trabajaba para IBM, donde venían las primeras computadoras personales y íbamos a las empresas a hacer toda la transformación digital del papel a las computadoras. Luego aparecían las redes y conectábamos las computadoras con cables unas con otras. Luego vino la transformación de Internet, donde ya conectábamos redes de computadoras con redes de computadoras y comenzó el boom y el auge de Internet. Y después aparecieron las redes sociales, con lo cual empezó el hecho de tener relaciones más allá de la distancia física. Y apareció el smartphone, eso fue lo que me hizo cambiar. Y cuando apareció el smartphone fue que me enamoré, dije, esto va a cambiar el mundo. Me acuerdo cuando daba las primeras charlas, donde pedía que levante la mano quién tiene un smartphone. Y solo dos, tres levantaban la mano. Hoy voy a los colegios, al colegio de mi hija, a dar charlas. Y los chicos de ocho años digo, bueno, ¿quién tiene un smartphone? Y hay algunos que me levantan hasta las dos manos, porque me dicen, hasta uno se me rompió la pantalla y demás. O sea que vengo a contarles estas transformaciones digitales que vienen sucediendo. Y vengo de una semana bastante caótica, pero tengo una mezcla de diapositivas que armé para contarles esto. Pero básicamente mi objetivo hoy, y me quedaría muy contento, si nos vamos abriendo estos puntos. Sé que tiene que ver con cuáles son las problemáticas actuales en las comunidades tradicionales, qué son las comunidades inteligentes y cómo nos benefician. Y esto de comunidad tradicional y comunidad inteligente, me hace acordar cuando Steve Jobs presentó el primer smartphone y hablaba de lo que son los teléfonos dumb o tontos, como lo llamaban, y los smartphones, los teléfonos inteligentes. Si hoy logran separar esta categoría de lo que es una comunidad tradicional y una inteligente, me voy a ir muy contento. Vamos a hablar cómo funciona la tecnología como factor de transformación en el mundo de real estate, en proyectos inmobiliarios, y cómo podemos incorporar Kimbil para agregarle valor a nuestros proyectos y a mejorar nuestra calidad de vida. Hablando de lo que son las problemáticas actuales en comunidades tradicionales, quiero contarles un poco cómo surgió Kimbil. Básicamente, vendí mi empresa, me mudé a un barrio privado muy lindo, con lagunas, con acceso para navegar, golf. Bueno, un montón de comodidades que eran en teoría, porque cuando quise empezar a interactuar y a participar de todas estas, me encontraba con que seguíamos usando medios del siglo pasado. Como me dice mi hija, que soy del 1900, usamos medios todavía como si fuese en la web o correos electrónicos, planillas de papel. Tengo un par de ejemplos para mostrarles. Y cómo hoy es que la tecnología y la toma de llamado, la toma de conciencia que me gustaría hacer con todos nosotros, es cómo es que la tecnología ha cambiado nuestra cultura, nuestra forma de comunicarnos, nuestro sentido de comunidad. Quiero también hacer una especie de máquina del tiempo e ir al pasado, al presente y al futuro todo el tiempo conmigo. Como hicieron las chicas, la banca está transformándose, se están dando cuenta cómo le pasó a la parte del transporte con los teléfonos. Si miramos solamente cinco años atrás, nos vamos a dar cuenta que antes llamábamos un taxi con la mano, teníamos que esperar a colas en los bancos para pagar o hacer transferencias, consumíamos un montón de contenido de una manera diferente. Hoy, gracias a la banda ancha, a antenas de comunicación más rápidas, a tener el poder de cómputo que tenemos en nuestros teléfonos, todo esto va siendo cada vez más móvil y es un poco la transformación que les quiero contar. ¿Quiénes se han mudado, por ejemplo, más de una vez? Que levante la mano, a ver. ¿Más de una vez? Ok. ¿Más de dos veces? ¿Más de tres veces? Bien. Esto es increíble porque, y seguimos, yo tengo muchísimas mudanzas en mi vida y esto viene un poco con la historia que cuento de mis padres. Mis padres se emigraron de Europa a Argentina, mis abuelos, perdón, y se instalaron en un pueblo y de ahí no se movieron más. Ya la generación de mis padres, bueno, hemos tenido varias mudanzas de chico y con el impacto que esto llevaba, que era cambios de colegio, cambios de amistades, conocer un poco toda la zona. Y como les contaba, yo he trabajado en diferentes países, en diferentes ciudades. Tengo, ya perdí la cuenta de cuántas mudanzas. Y cada vez que me he mudado he aprendido cosas que las he aplicado acá en la parte de las comunidades. ¿Cómo nos manejamos? La realidad es que existen varios actores dentro de una comunidad y para entender también qué es una comunidad, me gustaría, sea consciente o inconsciente, todos vivimos y participamos de alguna comunidad. Ya sea en el trabajo, Maliol, por ejemplo, es una comunidad en donde vivimos, si vivimos en un barrio, sea abierto o cerrado, en una universidad, etcétera, constantemente vamos cambiando y participando en distintas comunidades. Ahora, la paradoja es que vivimos hiperconectados hoy en día, pero súper desconectados, donde a veces no sabemos quién vive al lado nuestro, arriba, abajo, o con nuestros compañeros de trabajo, estamos sin conocernos entre todos. ¿Cómo ha afectado todo esto también al mundo de Real Estate? Y justamente en Maliol, hablando de esta transformación, es que hoy el cambio viene a ofrecer cada vez más espacios comunes. Hay un ejemplo que me gusta poner, el caso de WeWork, donde las oficinas cada vez son cubículos, son cosas más chiquititas, pero hay una variedad de espacios comunes donde la gente pasa más tiempo en esos lugares que en el cubículo. Lo mismo pasa en nuestras casas, que de repente hoy se construyen propiedades cada vez más chiquititas, pero se genera un montón de espacios comunes. Yo pongo, no sé si, espacios como el Zoom, acá tengo una lista interminable, piscinas, gimnasios, salas de juegos, cines, child care, spa, cava de vinos, co-working, canchas de tenis, de golf, de fútbol. Y esto es lo logo que les contaba antes, de que poder administrar todas esas cosas, hoy los administradores y la gente tiene que ingresar en distintas aplicaciones, bases de datos, plataformas, interactuar con diferentes personas y responsables. O sea, seguimos manejándonos con medios y con del siglo pasado. En cuanto a residentes, esto era como manejaba en mi barrio, por ejemplo, Santa Catalina, y recibía constantemente correos electrónicos que me volvían loco. O sea, ya llegué a un punto que armaba un filtro y los descartaba a todos porque era, desde encontramos un perrito, mascota, ropa, monopatín. Imagínense todas las cosas que recibía. Cuando tenía información importante, esas cosas no me llegaban. Y cuando yo quería comunicarme con la administración, me pasaba que, como le mandaba el comprobante de pago a través de un correo electrónico, el administrador no me tenía. Entonces entraba como spam, después terminaba como moroso. Empezamos a padecer un montón de problemas. Y empezaron a digitalizarse. Pusieron una plataforma web donde había intranet, donde tenía votaciones, reservas, bueno, todas las plataformas y todas las cosas que les contaba antes. Pero, y ahí fue donde empezamos. Ahí adquirimos nosotros una compañía líder en Argentina que tenía que ver con intranet y cómo manejaba grandes comunidades. Les hablo de grandes comunidades, casas de más de 500 familias. Y el gran problema que teníamos era que, de repente, en un hogar de cinco personas, madre, padre y tres chicos, solamente entraba el responsable para hacer el pago al final del mes de las expensas. Y nunca nadie entraba. Y nosotros habíamos adquirido una empresa, hecho un montón de inversión, habíamos transformado todo esto en una aplicación móvil, etcétera. Y la realidad es que nadie la usaba. Entonces, fue ese cambio de paradigma y donde tuvimos que cambiar porque dijimos, nosotros queremos hacer algo que la gente lo use. Y ese gran desafío de la parte de aplicaciones móviles, cómo estar en el escritorio del usuario, cómo llegar al prime time que le decimos del usuario. Otra de las dificultades que nos encontrábamos es que, si ahora vamos a la parte de proveedores, cómo hacíamos para encontrarnos con proveedores calificados. O sea, ¿quién no ha necesitado alguna vez un plomero, un electricista, o pedirle al vecino una escalera, una taza de azúcar o lo que sea? Realmente era caótico, teníamos que preguntar a nuestros vecinos. Imagínense, les hablo de estos barrios donde el jardinero entra libre por la casa, pasa el jardín, entra, sale, y donde es una comunidad muy grande, era realmente un problema. ¿Qué pasa con los líderes comunitarios? Sean administradores, gerentes de las comunidades. Es increíble cómo, por ejemplo, se siguen manejando con votaciones en reuniones de asamblea. Les contaba antes barrios de más de mil casas. Ahí es una tendencia en la Argentina. Y cuando es el administrador, no sabe comprar catering y no sabe armar un salón para cuántas personas van a venir. Imagínense, vos decís, si yo soy el administrador, digo, bueno, administro un barrio de mil familias, ¿cuánta gente va a venir? Y de repente alquilan salones, etcétera, y vienen seis personas. Y después no se pueden tomar decisiones, no hay quórum, y pasa un momento. Es realmente caótico. No sé cómo es acá en Panamá. ¿Igualito? ¿Igualito? Bien. Bueno, ahora vamos a contarles un poco esta transformación que se viene y cómo es la comunicación hoy en día. Como les contaba antes, la realidad es que estamos saturados de información. O sea, yo ya el correo electrónico casi ni lo leo. El WhatsApp me escriben los clientes, me escriben mis amigos, los grupos de los padres del colegio, grupos de... Es tremendo el WhatsApp también y termina una sábana interminable de mensajes que cuesta mantenerse al día. Entonces, como decimos, estamos sobresaturados de información y que resulta muy difícil estar al día. ¿Cómo lo hicimos con Kimbil? Ahora, nosotros logramos, a través de una aplicación, que ahora les voy a contar parte del secreto, el secreto fue meternos en el control de acceso, porque gracias a poder estar en el control de acceso, nosotros convertimos y metimos aquí esas dos cosas que siempre están con nosotros y que son casi imposibles de olvidar. Una es las llaves de nuestra casa, de nuestro lugar, y la otra es la billetera. O sea, todo esto surgió porque decíamos, bueno, si yo salgo de mi casa y me dejé la billetera, es probable que a lo mejor le pido plata a un amigo o algo y me manejo. Pero si salgo sin el teléfono, vuelvo. Y, por otro lado, decíamos, es lo más seguro que existe hoy en día, donde tenemos reconocimiento facial, donde tenemos huella digital, etcétera. Entonces, dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer una llave que abra puertas, que me permita identificarme y acceder a un montón de servicios? Parte de todo esto es que ahora cada persona que entra y sale de una comunidad, sea maleol, una universidad, una empresa, una comunidad residencial, puede utilizar su aplicación de Kimbil para ingresar, para entrar o salir. Y ahí nosotros nos metemos con una audiencia segmentada porque podemos decir, Jesualdo, al salir o al querer reservar el gimnasio o entrar en el gimnasio, puedo generar una encuesta, puedo participar, pero esa información es solo para mí y al utilizar el gimnasio. Me estoy anticipando igual algunas cositas, pero bueno, tenía que ver con esto, con pequeñas encuestas en el punto de encuentro, enterarnos acá. Por ejemplo, si hoy entraba en maleol, puedo enterarme de que hay un evento, la semana de transformación e innovación digital y enterarme de qué es lo que está pasando, enterarme de los cumpleaños, de las personas de mi equipo, etcétera, etcétera. Todo desde que nos convertimos en la llave. Por eso decimos que no hay más spam y liberamos el poder de la comunicación contextual que tiene que ver con dónde estoy y cómo actúo y cómo enviamos mensajes a diferentes audiencias. Esto, como les contaba antes con el spam, tiene que ver con que si el administrador tiene que enviar una comunicación a familias que tienen niños, bueno, se sabe a quién enviarlo y no reciben las familias, las personas solteras no están recibiendo comunicación. Esto realmente está cambiando muchísimo la forma en la que nos comunicamos dentro de las comunidades. ¿Cómo es el manejo de control, el control de visitas? Hoy en día realmente se sigue manejando con planillas de papel y como decimos, sí, con formularios y que no son nada verde, papeles y se imprimen. En los barrios también llegás y te dan un mapita de cómo llegar hasta dentro de la casa. Es una locura. Y el problema, bueno, algunos barrios tienen tecnología que nos gusta decir que tienen tecnología digital de punta. Esto es porque usan un dígito de punta y escriben así con un dedo, donde se demora muchísimo en tomar, o llaman por teléfono, buscan una agenda, tienen todos los números de teléfono de la gente, los guardias de seguridad, que realmente es un rubro que tiene una rotación muy alta en Argentina. Tienen acceso a cuándo hay familias, casas deshabitadas, cuándo están los niños solos, cuándo entran y salen. Realmente es información. Kimbil pasa a ser el primer banco. Acá les voy a mostrar este videíto para que vean lo que es. Esto es un barrio de 500 casas. Y pasaba con el auto y les mostraba la fila de invitados. Esto es un día normal. De fin de semana. Imagínense que si cada fin de semana esas 500 familias invitan a un solo invitado, tenemos mínimo 500 autos afuera, y pasamos por un proceso que hasta no llegar a la garita y estar en la computadora y darle los datos, todo eso va demorando mínimo 5 minutos entre que llaman a la persona. Fíjense el tiempo que demoraríamos si llegamos ahí. Esta fue la frustración que hacía que padeciera todos estos problemas, porque cuando mis amigos entraban, yo los invitaba a jugar un partido de tenis y les decía, bueno, tenemos cancha a las 2 de la tarde, mi amigo llegaba a 2 menos 5 en Argentina o más tarde. Y se encontraba con esto. Entonces perdíamos la cancha de tenis o la gente venía a comer a mi casa y venía con helado o lo que sea. Y era la frustración de mis amigos. En las empresas pasa igual. O sea, llegamos a la empresa y nos dicen, bueno, ¿a quién venimos a visitar? Y nos tienen ahí, llaman por teléfono y la persona nunca está en el escritorio porque está en salas de reuniones. Entonces es caótico todo lo que es el manejo de visitas. Y esa gente estaba antes con aire acondicionado, bajo el sol, escuchando música. Imaginen lo que son proveedores o trabajadores que vienen, por ejemplo, a trabajar. Están bajo el sol, bajo la lluvia, participando de procesos manuales. ¿Cómo lo hacemos en Kimbil hoy? A través de darle movilidad a toda la recepción, la gente que toma esto. Y pueden escanear documentos que hacen que no haya errores tipográficos y data entry. Tenemos imágenes en HD. Esto es fantástico también que tenemos llamadas automáticas cuando vienen las visitas, con lo cual el guardia ya no tiene que buscar el número de teléfono en hacer la llamada. Ni nada, sino que seas automático. Después les voy a hacer una demo. Por eso decimos que nosotros ofrecemos un control de acceso 3.0 con mejor seguridad, privacidad de los datos y a través de una, dando una mejor experiencia, como decían las chicas, a todos los usuarios. ¿Cómo es el control de acceso hoy en día? Si somos empleados o residentes, a través de tarjetas magnéticas. Y como decimos, sigue siendo tecnología del siglo pasado, tecnología de los 90. ¿Cómo lo hacemos con Kimbil? A través de acceso con Bluetooth, a través de reconocimiento facial y pantallas táctiles. Tenemos más de seis métodos para hoy identificar a una persona. Con reconocimiento de placa de los vehículos, también automáticamente se abrimos barreras, códigos QR, Bluetooth. Tengo un par de videitos para mostrarles. Nuestra empresa básicamente se especializa en software en la nube, servicios con blockchain, big data, internet de las cosas. Hablando de internet de las cosas, ¿quiénes tienen hoy en día? Y hago ese ejemplo de la charla de los colegios con el smartphone. ¿Quiénes manejan hoy algún dispositivo que esté conectado, como ser el aire acondicionado, las luces? Bien, ahí veo, ¿ven? Hoy, bueno, ya somos cinco. Excelente. Esta es la revolución que se viene también, internando de las cosas, que nuestros dispositivos estén conectados y interactuemos. Realmente, ahora les voy a mostrar cómo nosotros interactuamos con esto. Por eso hablamos de que nace una nueva categoría smart de edificios y comunidades privadas. Nosotros hablamos de tecnología smart, de propiedades smart, de comunidades inteligentes y de personas inteligentes. Esto es un círculo virtuoso que justamente cuando nosotros decimos que el poder de las personas está en su comunidad, y el poder de la comunidad está en las personas que las integran. Entonces, es increíble. Y Kimbil es unlocking better living. Nosotros desbloqueamos, justo somos la llave que desbloquea una calidad de vida superior. Perdón. Decimos que ahí abajo dice, Kimbil es la invitación a construir un mundo mejor donde vos sos la llave. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Desarrollamos tecnología y brindamos soluciones que llevan tu vida, tu propiedad, tu comunidad, al siguiente nivel. Acá tenemos un videito. Sale por acá el audio. Creemos Kimbil porque queremos cambiar el mundo. Queremos mejorar nuestra calidad de vida y de todo nuestro entorno. Nosotros entendemos que ayudando una comunidad como puede ser un edificio, un barrio privado, una universidad, es ahí donde realmente podemos ayudar a una sociedad y a la comunidad en sí. Porque pensamos que vivimos en comunidad, pero realmente no nos estamos integrando a un grupo de personas. En nuestra empresa trabajamos con especialistas, desde arquitectos en bases de datos, ingenieros, desarrolladores de sistemas, especialistas en usabilidad, diseñadores gráficos, testers en controles de calidad. Nos propusimos crear una solución integral, aplicar tecnología al beneficio de la comunidad y de las personas. Cualquier persona va a poder acceder a su barrio o informarse lo que está pasando en su comunidad en base a su teléfono. Control de acceso, seguridad, pago de despensas, manejar cualquier tipo de delivery. Invitar personas, pero también está el guardia que necesita escanear o obtener datos de las personas que han sido invitadas, tener un control mayor en la seguridad de los barrios. Para el usuario es muy ágil, es una aplicación muy intuitiva en la cual prácticamente no necesita una guía. Para que un usuario que empiece a utilizar Kingville en menos de una semana ya esté canchero con el sistema. Botones grandes que sean comprensibles tanto por niños como por adultos. Es una solución basada en microservicios de muy rápida escalabilidad y que nos permita rápidamente ayudar a todos nuestros usuarios. De Kingville lo que queremos es que esta comunidad se pueda transformar en una comunidad inteligente. Fue ver que realmente hay una necesidad para lo que estamos haciendo. En Kingville desarrollamos soluciones tecnológicas a medida para el beneficio de las personas y al servicio de la comunidad. Te invito a que te sumes y nos ayudes a cambiar el mundo. Botones grandes que sean comprensibles tanto por niños como por adultos. Una solución basada en microservicios de muy rápida escalabilidad y que nos permita rápidamente ayudar a todos nuestros usuarios. de Kingville lo que queremos es que esta comunidad se pueda transformar en una comunidad inteligente. Fue ver que realmente hay una necesidad para lo que estamos haciendo. En Kingville desarrollamos soluciones tecnológicas a medida para el beneficio de las personas y al servicio de la comunidad. Te invito a que te sumes y nos ayudes a cambiar el mundo. Hola, hola. Bueno, acá, entonces, como les contaba, decíamos, trabajamos mucho, me hacían acordar las chicas de IAPI, de todas las metodologías ágiles y cómo es el trabajo hoy de la construcción, al igual que ustedes que tienen equipos de diseño, de ingeniería y demás, hay mucho paralelismo con la construcción de software, la construcción de propiedades y bienes raíces. Y decimos, como les contaba, que nosotros empoderamos a las personas a través de la tecnología a crear mejores comunidades y a su vez las comunidades a crear mejores personas. Kingville es una tecnología que justamente aplicada en edificios, en comunidades, es tan disruptiva que hace que cualquier otro se vea del pasado. Cuando se acostumbran es como hoy mirar atrás a los teléfonos con teclado y teníamos que apretar tres, cuatro veces para girar una letrita o cuando manejamos un auto automático y teníamos que volver atrás y apretar los pedales y demás. Es realmente increíble cuando usamos nuestro rostro o nos acostumbramos a hacer todo desde el teléfono. Pagar, pedir un auto, etcétera, etcétera. Por eso decimos que Kingville agrega valor a cualquier proyecto de Real Estate y da un gran impulso mediático porque hoy usar reconocimiento facial, utilizar tecnología que empodera a las personas realmente lo hace que salga hoy en todos los medios y le da un nuevo valor y posicionamiento en el mercado. Venimos, como decimos, a romper viejos paradigmas, a cambiar comunidades desconectadas y convertirlas en comunidades conectadas entre sus miembros y potenciadas. Cuando hablamos de comunidades decimos que son personas que comparten un entorno y un objetivo común e inteligente es cuando tenemos acceso a información, a ese conocimiento el cual permite mejores tomas de decisiones. Les quiero contar casos que hoy suceden con nuestros clientes en estas urbanizaciones donde de repente todos tienen jardines, parques y demás. Imagínense, el administrador contrataba, mandaba una carta, mandaba un correo electrónico, le avisaba a la gente que tenían que tal día, el día, no sé, 28, se va a hacer la recolección de residuos verdes. El administrador contrataba distintos volquetes, ¿le llaman acá volquetes para tirarla en los camiones? Contrataba más de 10 volquetes y resulta que le tocaban el timbre a toda la gente y demás. Eso era, es una locura. Hoy, ni era eficiente, de repente llenaban dos volquetes, nadie sabía nada, se tenía que volver a contratar. Como les contaba antes, las reuniones, nadie sabe cuánta gente venía. Los administradores hoy en día, 2020, es increíble que no saben qué gente vive en sus edificios. No saben cuánta gente tiene niños menores de 12, de 16, no saben si contratar payasos o profesores de Tai Chi. No saben realmente qué gente está viviendo el censo. Saben cuántas casas, cuántas propiedades tiene y quiénes son quienes pagan, pero no tienen data real de todo esto. Entonces, quiénes usan el Zoom, quiénes usan el gimnasio. Esto permite crear una transformación, como les decía antes, en el Real Estate, porque permite aprender de nuestros propios proyectos y no cometer los mismos errores. Entonces, estamos viendo si el Zoom, cómo está como salón de fiesta, no lo usa nadie. Tal vez la gente está pidiendo un espacio de co-working y podemos poner unas mesas y mejorar internet y transformar esos espacios o darle más acceso al siguiente proyecto y trabajar con la gente en lo que es la interacción para la toma de decisiones, votar desde acá el teléfono, etcétera, etcétera. Quiero, bueno, hacer un resumen un poquito entonces de qué hace Kimby. Como les decía, nosotros somos un nuevo nivel de seguridad donde vos sos la llave y reemplazamos las tarjetas magnéticas abriendo puertas y barreras con el teléfono y con tu cara. Damos un mejor y más rápido acceso a visitas con llamadas automáticas para la autorización del ingreso en segundos y creación de llaves temporales con seguridad bancaria. Utilizamos el token bancario para generar esos reos. Ahora les voy a hacer una demo. Tecnología de vanguardia en todo lo que es comunicación, no más spam. O sea, ahora recibís solo la información que es relevante para vos con microinteracciones y con información contextual segmentada. Y acá quiero hacerles unos videitos que hacen una demo. Es música de fondo, así que esto, como les contaba, es un código QR que reemplaza la tarjeta magnética. Entonces, te saluda, podés ingresar. Como usamos el teléfono, podemos utilizar la antena de Bluetooth y directamente cuando nos detecta que estamos cerca podemos abrir el portón del garage, podemos abrir una puerta, una barrera, venimos con una embarcación o con lo que sea y a distancia podemos abrir lo que sea. Acá, este es el acceso a Bluetooth. Veamos un solo actor, así que soy protagonista en varios. Acá me detecta, estoy cerca, ahora les voy a hacer una demo también. Me saluda, me saluda la otra ventaja y me abre la puerta magnética que puede permitir entrar. En este otro ejemplo les muestro cómo usamos nuestro teléfono como llave. Lo que hacemos acá es llamar el acceso directo. Esto nos trae la aplicación directamente para que nos identifiquemos y ya nos está detectando que estamos en la puerta 3 de Santa Catalina. Toco una vez y por internet de las cosas puedo abrir la barrera y paso. Y lo que es mejor me trae las noticias que son segmentadas y las puedo ver porque estoy obligado a verlas. Ahora después tenemos algo más para mostrarles. También acceso bajo amenaza. Dijimos, ¿cómo mejoramos si yo entro amenazado? En Argentina la seguridad es algo fundamental. Si entro con una tarjeta magnética y me están amenazando para que abra, pongo la tarjeta, pasé y nadie se entró de nada. Me olvido los códigos o las señales y demás. Comunicación segmentada. Nosotros a cada persona como les decía antes le pusimos comunicación no un correo electrónico con noticias blanco y negro. Le pusimos emojis, gifs animados, videos, tipos de letras. Hacemos que la comunicación realmente esté a la altura de Instagram, Facebook o cualquier otra comunicación. En este caso son encuestas en el punto de acceso. Acá es el administrador por ejemplo que dice, bueno, hoy a las 19, a las 7 quiero mostrar en la puerta la encuesta a ver que va a haber un happy hour. Un happy hour. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, after office hoy abrí la puerta, sí, me sumo. Automáticamente ya las personas que están analizando el evento pueden saber que yo me sumo, cuánta gente va a venir, si yo acabo de llegar o no. El registro de visitas también es, ah, este es ejemplo cuando yo invito a una persona y a través de mi aplicación le puedo mandar como una especie de boarding pass que como en las aerolíneas. Esa invitación, si es una persona ya guardia, ya sabe cuando escanea ese código no te pregunta a quién venís a visitar, no te tiene que preguntar a dónde vas, ya sabe a quién venís a visitar, el invitado tiene el mapa de cómo llegar también hasta el lugar, hasta mi casa y como es un perfil que ya está cargado, tiene todos los datos, no tiene que volver a pedirle toda esa información que actualmente se la piden todas las veces y demás. Acá por protocolo, bueno, hacen en los edificios, revisan las computadoras, acá es el tema del baúl. Esto también, si el guardia cambia de turno, el guardia siguiente sabe cómo ingresó esa persona y para salir, etcétera. era muy común que ahí los proveedores en los barrios, la gente deja, yo dejo las bicicletas de mis chicas en el jardín, tiradas por ahí, entonces venían proveedores y se llevaban bicicletas, se llevaban un montón de monopatines y demás, todo esto mejoró y cambió radicalmente la seguridad en los barrios. Este es, en el caso de que viene una visita que yo no estoy esperando, entonces esa visita le da a la recepcionista, le da su identificación, le da su cédula, el guardia no tiene que escribir ningún dato, simplemente escanea y toma toda la información del documento, de la cédula y le pregunta a quién viene a visitar y le dice, bueno, es un amigo, entonces yo de repente que estoy en Panamá recibo una llamada automática, o sea, acá no tiene que estar ningún número y yo con la aplicación recibo una visita, veo su foto y como si fuese un semáforo puedo decirle que pase o que quiero conversar con la guardia o rechazo el ingreso. Esto también es increíble porque abarata un montón de costos en llamadas, llamadas internacionales, etcétera, porque no importa dónde estés, es como una llamada de WhatsApp, entonces es fantástico. Bueno, para ir cerrando, realmente lo que queremos contarles es cómo hoy la tecnología viene a transformar las comunidades y el mundo de Real Estate. Nosotros desarrollamos soluciones a través del diseño y la resolución creativa de problemas y este es un poco el resumen de lo que hacemos nosotros. Como les puse acá es multiplicar el valor de una propiedad no solo tiene que ver con el valor comercial de la misma o el valor del metro cuadrado, sino que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de quienes viven, trabajan o comparten tiempo en ella. Y en Kimbil desarrollamos una suite de soluciones tecnológicas que permiten a cualquier proyecto convertirse en una propiedad inteligente, potenciando a la comunidad a todos los que la integran y dándole una ventaja competitiva que revaloriza el proyecto además de brindarle un impulso mediático y un mejor posicionamiento en el mercado. Estamos entrando en el mercado de Panamá, estamos buscando socios estratégicos que quieran revalorizar sus proyectos y bueno, si desean contactarme, lo bueno es que al apuntarle con la cámara de fotos al código QR les queda el contacto para poder agregarme. Les va a aparecer el contacto. Ah, los que quieran ver una demo les puedo mostrar cómo funciona la invitación y demás. Miren, les voy a salir de acá. Esperen. les muestro por ejemplo esto puede estar en un gimnasio, en un Zoom, en cualquier espacio. Si yo estoy sin teléfono porque me quedé sin batería, etcétera, puedo identificarme y me abre la puerta. Ahora, también acá me está detectando que estoy cerca de este acceso. Ah, voy a hacer algo. Este es el acceso para mostrarles cómo funciona. Ah, no se ve ahí. Ahí va. Esto es lo que, por ejemplo, puede estar monitoreando el búnker de seguridad o el personal de seguridad está monitoreando esto. Entonces, cuando yo voy a ingresar, si yo digo, bueno, esta es una sala de reuniones o algo que quiere identificarme, toco mi botón de identificación, me saluda, me abre la puerta y al mismo tiempo queda claro que yo ingresé por la entrada de demo. Y como les mostraba, tengo acceso a las noticias que son relevantes para mí. Si yo estoy, también, si apago el Bluetooth, voy a mi llave y acá tengo un código QR, voy a poner el brillo. Este código QR, como les contaba, es un código único e intransferible que va cambiando cada 30 segundos. Ahora van a ver si se llega a ver ahí bien. Va, ahí se regeneró y cambió. Entonces, este código yo lo puedo presentar en la tableta. Esperen. Y lo mismo, me abre y me identifica. Lo puedo usar en un montón de espacios y porque esto quiere decir que soy Gesualdo y estoy ingresando. Y también hemos incorporado, ahora venimos de ganar en China, estuvimos allá y ganamos un premio con todo lo que tiene que ver con reconocimiento facial. Estos dispositivos justamente le hemos puesto doble cámara con láser que toman el rostro, etcétera. Y bueno, puedo presentar el código QR o cuando yo me presento me identifica y me va a abrir la puerta. Acá ya me dice que puedo ingresar y registra mi acceso y mi entrada por ahí. Quiero mostrarles también ahora como si yo fuese el administrador que voy a agregar una noticia. Entonces, vamos a poner un Yuppie Hour. Entonces, no, perdón, una pregunta. Es una pregunta. Vamos a poner Yuppie Hour hoy a las 6 p.m. Y vamos a decirle, acá le digo que lo muestre en la puerta y acá segmento en qué puerta, a qué personal, con quién lo quiero compartir. Entonces, ya está. Ah, también puedo decirle a qué hora, qué día, quiero que me busque eso. Entonces, yo ahora voy a ingresar, me voy a identificar. Les voy a mostrar si llegan a ver acá. Estoy cerca de la puerta. Entonces, cuando me identifico, van a ver quién me abrió, me dice, hola, Gesualdo. Ah, perdón. No le puse las opciones de que quería, quería, sí, no y demás. Básicamente, acá me salen las opciones, si me sumo, no me sumo al evento y automáticamente puedo calificar y entrar. Pero vieron que es en el momento de ingreso, me da una opción. Vamos a hacer, porque también está bueno cómo se ve. Entonces, sí, me sumo y vamos a ponerle un emoji. No puedo. La próxima. Que lo muestre en la puerta. Entonces, cuando quiero, ah, también esto funciona de esta manera. Si yo tengo el teléfono bloqueado, bueno, acá me manda una notificación que sabe que yo estoy cerca de la puerta, pero al mismo tiempo tengo botón de pánico, llamado a la guardia o el acceso a mi llave. Entonces, esto es muy rápido como les mostraba. Puedo acceder acá, me identifico, me trae, me abre la puerta y, ah, no le dije esta, perdón. Acá me dice, sí, me sumo. Al ponerle me sumo, ya tiene, ya tengo cuánta gente va a participar, etcétera. El administrador puede ver un montón de información y demás. Quiero mostrarles algo más que tiene que ver con el acceso de visitas. Necesito, Pablo, ¿me haces de voluntario? Vamos a decir que yo estoy aquí en Panamá y Pablo viene a Argentina. Entonces, yo soy el recepcionista o el guardia del barrio. Entonces, le voy a decir, bueno, señor, me permite su identificación. Entonces, ah, yo decía, puedo, la persona puede llegar con un código QR o con una cédula. Entonces, permítame su identificación. Automáticamente escanea todos los datos. No hay errores de data entry. Y como Pablo es la primera vez, me va a pedir que le tome una fotografía para identificarlo. Acá, entonces, me pregunta a quién viene a visitar, señor. Sabe el número del lote, todo, ¿eh? Nunca sabe nada. Me manda un WhatsApp, en qué lote venís, etcétera. Acá yo escribo, ok, puede venir a ver a Jesualdo o a tal persona. Pongo, pongo a quién viene a visitar y vamos a decirle que viene en calidad de, no sé, mi arquitecto. Entonces, automáticamente el sistema, esperen que, y le digo que viene, está ingresando a pie. Siguiente. El sistema automáticamente va a realizar múltiples llamadas. Yo estoy recibiendo entonces una llamada de visitante. Lo voy a poner con volumen, así lo ven. Uy, toqué sin querer. Bueno, ahí justamente corté. Ahí me llama de vuelta. Entonces, cuando le pongo volumen, me avisa quién vino a visitarme, veo la foto y yo le doy, ok, Pablo, ah, sí es Pablo. Entrada aprobada, puede ingresar. Van a ver, ahora, y ahí tenés que entrar. El guardia, entonces, le puede decir que ya puede pasar y ahí acaba de ingresar Pablo. ¿Sí? Entonces, y si es la segunda vez, no tengo que ni tomarle ninguna foto ni nada y si viene con una invitación, pasa rapidísimo. Esto es fantástico, realmente, la innovación y la tecnología que hay detrás, lo pueden contar las chicas, hay todo un esfuerzo de diseño, de ingeniería, de programación, de experiencias de usuario, etcétera, etcétera, que llevamos mucho, mucho tiempo y los mejores profesionales aplicados a hacer realidad todo esto que tiene que ver con tecnología de punta de verdad. O sea, reconocimiento facial, internet de las cosas, big data, múltiples soluciones manejadas ahí. Quiero invitarlo, no sé, si alguno tiene una pregunta que me quiera hacer o básicamente invitarlo a charlar después y agradecerles, obviamente, por su tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí. Mirá, como te decía, hoy nosotros con ponerle un chip de teléfono a esto es libre o darle... Sí, acá, esto yo puedo estar en una terraza en un rooftop y hacer un acceso o puedo estar en un barrio en una empresa en cualquier lado y hace de recepcionista y quedan todos los datos de quienes vinieron a quienes entraron, etcétera. La comunicación, las personas, todos los accesos, realmente es fantástico. En conectividad, muy superior. Sí. Sí. Igual, o sea, el recepcionista tiene verde, entradas, rojo, salidas. Si Pablo ahora se retira, directamente le escaneo el documento o la invitación y funciona. Y a mí me notifica que esto es una buena pregunta porque yo tengo acá la empleada de mi casa, el jardinero, todo el personal. Cuando a mí me dicen qué vino, qué no vino, no sé, acá, por ejemplo, el jardinero, todos los accesos y a qué hora se retiró. Entonces, puedo hacerle, cuánto le tengo que pagar, todo, viene a través del detalle de la aplicación y todos los accesos. Entonces, realmente ponemos un montón de información al servicio de la gente. Y con respecto a cómo lo cobramos, esto, básicamente, si tú compras, no sé, te vas a mudar ahora a una casa en Santa María y Santa María usa ya el sistema de control de acceso en nuestra plataforma, viene de evitado de las expensas. Acá le dicen expensa, cuota o... Cuota de mantenimiento. Viene de evitado de la cuota de mantenimiento. Con lo cual, no es que cada persona lo paga, sino que es la propiedad la que viene pagando ese servicio, como la luz, como un servicio más de todo lo que paga la comunidad. Donde abaratamos muchísimos costos y mejoramos eficiencias de espacios de usos múltiples, de costos de telefonía, de papelería, etcétera, etcétera. Realmente, logramos abaratar costos y mejorar la eficiencia. Muy bien. ¿Hay una calidad de tiempo? Perdón. ¿No, el mínimo de familia justamente para a partir de distancia de la familia como para estar en cambio? Eso, nosotros, depende del abono que pague el barrio o esto. Damos el equipamiento en como dato. Entonces, el equipamiento depende si quieres con reconocimiento facial o con Bluetooth, etcétera. Hay distintos valores. Va a ser que sea, si es una casa, una casa poner reconocimiento facial, a lo mejor es muy caro, pero funciona para cualquier cosa. Para una casa unifamiliar, como para un complejo de cientos o miles de familias o una empresa como el banco con miles de empleados. Es realmente fantástico. Maliol ya está empezando, por eso les contaba, vengo una semana, instalamos aquí Maliol, van a ver ahora cuando se vayan que en las puertas ya tienen los dispositivos de reconocimiento facial y estamos haciendo pruebas justamente aquí en Panamá. Todavía está argentinizado, pero ya estamos cambiando todas las traducciones. Y todo es vía Wi-Fi, exacto. O sea, hoy los teléfonos y los invito a pensar, me olvidé de esto de que decía el pasado, presente y futuro. Si nosotros entendemos que cómo cambia la transformación digital en todas las industrias en tan solo cinco años, imagínense que cualquier proyecto que desarrollemos inmobiliario y desarrollemos hoy, en cinco años lo que va a ser. O sea, cinco años, pensar que hoy estamos incorporando Zoom, gimnasio, piscinas, un montón de espacios de esos comunes y no pensar en tecnología. Nosotros agregamos valor hoy desde la venta para que la gente que adquiere una propiedad pueda estar haciendo un seguimiento del proyecto para que pueda, si alquilo mi propiedad con Airbnb, puedo generarle una llave temporal a esa persona y darle acceso al gimnasio, a la piscina o a esto y manejar cuándo entra, cuándo sale o quitarle y revocarle el acceso de manera remota. Entonces, y es solo la punta del iceberg de un montón de cosas. Como les contaba antes, también estamos desarrollando la billetera, con lo cual podés pagar los gastos comunes, podés pagarle el jardinero, el piletero, próximamente, seguramente, incorporemos Yapi para los pagos. Así que, nada, estamos realmente creciendo y buscando un mercado como el de Panamá, donde vemos torres y torres. Es un mercado realmente muy moderno, de primer mundo, que necesitan tecnología realmente de hoy. Tenías una pregunta. Así es. Ese código QR, yo le voy a enviar un link. Espera, voy a hacer lo siguiente. Voy a compartir pantalla. Uy. Así ven mi teléfono. No me olvidé de hacerlo antes. Básicamente, tengo miles de aplicaciones. Hay un poquito de delay en la comunicación. Y tengo Kimbil y al lado de WhatsApp, para que vean que es una aplicación realmente de uso cotidiano. Entonces, yo voy a Kimbil, tengo las noticias, funciona rapidísimo. O sea, realmente la tecnología que hay detrás de todo esto, cómo es el cambio de secciones y la comunicación que tenemos. Voy a crear una invitación. Entonces, cuando yo voy a crear una invitación, directamente no tengo que estar cargando los datos. Si están en mis contactos, voy a invitar, por ejemplo, a que recién acabo de agregar, a Pablo o a Gustavo. Acá. Entonces, acá le defino si es un proveedor, un cliente, un amigo, porque si es un proveedor no puede ingresar o le van a pedir seguros de trabajo o cosas así. Entonces, si es un amigo, si viene un día específico, esto porque puse que es un familiar, puedo darle un pase libre para que se quede 15 días o algo. Si es un día específico, acá le indico qué día viene, si viene el lunes 20 o el día de mañana o el día de hoy, el rango horario en el que le doy permiso para ingresar, a los espacios a los que les voy a dar acceso y vamos a darle, entonces, y le puedo dar una nota seguridad, que la nota seguridad, por ejemplo, es un invitado, vamos a decirle que es un invitado VIP. Entonces, cuando creo, ah, me hace un resumen, valido mi identidad y acá está creando esa invitación y se la va a enviar por correo electrónico. Ya se la envió por correo electrónico, pero yo se la puedo compartir por WhatsApp. Ah, cuando se la mandé muy rápido, pero Gustavo, ahora si podés. Él no tiene que descargar ninguna aplicación, él abre ese link, permiso, él recibe mi WhatsApp con un link, toca ese link y ese link le va a generar un código QR que al igual que el personal se va, acá, bueno, le pide la selfie, que se tome una selfie, que cargue los datos personales y, ¿querés completarlo y hacerte? Eso es por cada, cada empresa puede definir si quiere pedir la foto obligatoria, si quiere pedir el documento obligatorio o nada. Directamente, si él no carga nada, también podría darle continuar en este caso y le va a generar una invitación personal. Total, el guardia, cuando vaya a escanear eso, si esos datos, le va a pedir que presente su cédula y toma los datos de la cédula, o sea, pero esto sirve para invitaciones, para eventos también, donde la gente se da de alta. Más que nada era llegar al QR cuando le das guardar, ahí está. Acá está, entonces, y se ve esa invitación que tiene la persona que le dice cuáles son los días que puede venir, le da todos los detalles y también tiene el cómo llegar, que cuando toco el cómo llegar le marca el mapita y le dice hasta cómo, no solo hasta la puerta del barrio o la empresa, sino si tiene que ir a, bueno, acá lo manda a Argentina, pero para volver, ahí está. Entonces, este código QR se regenera, ahí tiene la barrita que se regenera y se regenera a 45 a 30 segundos, perdón. Entonces, esto es intransferible y realmente hace que la persona cuando ingresa pueda ingresar mucho más rápido. Si él ya compre todos los datos, no, va a ser solo esa persona. La otra persona lo único que va a hacer es volver a cargar su perfil y su foto y demás y va a ser otra identidad. El tema es que cuando venga, si la invitación diste para uno, eso es para invitaciones grupales. Pueden invitarse y yo voy viendo cuándo, puedo rechazar o no quién puede venir. ¿Quién puede venir? Claro, ahí es como que yo voy a tener, varias personas se van a registrar y yo puedo decir una fiesta, por ejemplo. Yo no sé el nombre de la compañía que viene contigo, entonces se registra y yo puedo ver que ya en mi fiesta es mi invitado más tres y puedo ver las personas que van a venir. Y cuando llegan y pasan, a mí me notifica también. Bueno, esto también me olvidé de mostrarles, pero tiene un sistema de tickets. O sea, ¿a qué le llamamos tickets en Argentina? Se quemó la cinta, estoy andando, se rompió, le saco una foto y le envío al administrador la foto y avisando que Jesualdo a tal hora usando esto generó un ticket de mantenimiento. Entonces, le saco una foto, no sé, de esta planta o una luz que no funciona y todo eso se reporta y yo tengo un seguimiento de todo cómo va sucediendo. Es realmente la tecnología, la invitación y donde yo quería cerrar es a que veamos cómo la tecnología hoy es parte de nuestras vidas y no importa si tenemos ocho años o tenemos ochenta, realmente el teléfono y todo esto estamos hiperconectados. Entonces, es a que dejemos de diseñar proyectos que no piensen en la tecnología como un diferencial y como una columna vertebral. La idea es que podamos manejar las cortinas, las luces, hacer los pagos, reservas de salas y espacios, todo desde la aplicación desde aquí. Así que, esta es la invitación a que los que diseñan puedan diseñar abalancados en tecnología y los que están desarrollando proyectos también, cómo agregarles valor con lo que nosotros hacemos. Así que, bueno, si no hay ninguna pregunta más, muy bien. Muchas gracias gracias a todos. Muchas gracias, chicos. Están invitados.